Con una multitudinaria marcha contra el capitalismo. Así se ha inaugurado el Foro Social en Porto Alegre, en el sur de Brasil, el mayor evento de los movimientos sociales del planeta. No podemos destruir más el medio ambiente, porque no va a quedar el planeta para nadie. Debemos desarrollarnos preservando el medio ambiente y tenemos que encontrar la fórmula. Es solo que nosotros cambiemos, porque no se puede cambiar el mundo. Uno se cambia a sí mismo. Y creer en un mundo mejor es que creas en lo espiritual, es amar. Al grito de otro mundo es posible. Y por primera vez incorporando mensajes de lucha de los indignados de España y de Ocupa Wall Street, los más recientes movimientos de la sociedad civil. El Foro Social, el mayor evento antineoliberal del mundo, durará hasta el domingo. Coincide con el Foro Económico Mundial de Davos, que el miércoles abrirá sus puertas a los poderosos en la fría estación suiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!